Vamos, Alfredo, con ese tema que teníamos allí planteado. TLC, después Pequeños, Alcas, y lo que ha planteado los gobiernos progresistas, acuerdos de complementariedad. ¿Cómo vislumbra usted lo que pueden ser, en estos términos de integración, BRICS, UNASUR, China, América Latina, este tipo de acuerdos? Creo que el momento hacia adelante, con este viento a favor del cambio geoeconómico, es para utilizarlo y no acabar siendo fagocitados por también cinco grandes potencias económicas visto desde América Latina. Quiero decirlo de manera muy sencilla. Sería latinoamericanizar la relación con los BRICS. No perder el verdadero rumbo estratégico de la región latinoamericana para ser más soberana y para que estos mecanismos de complementariedad, desde lo financiero, lo comercial y lo productivo, no estén anclados solo en un pivote nuevo, que es los BRICS. Creo que es importante conciliar lo uno con lo otro, fundamentalmente porque hacia adelante esta relación BRICS-UNASUR o BRICS-CELAC deben de resolver problemas, sobre todo de una gran complementariedad productiva. El neoliberalismo nos impuso que la producción ya se hace en una fábrica mundo. Son las transnacionales que utilizan y deslocalizan para apropiarse de todo el valor agregado. Sin embargo, en este nuevo momento, esta articulación entre un bloque y otro debe buscar mecanismos de complementariedad productiva, de tal manera que el valor agregado no se vaya solo para China o para Rusia, sino que se distribuya equitativamente entre los diferentes países de la región. Así será cuando verdaderamente podamos hablar de una complementariedad mucho más equitativa en términos productivos y podríamos ir cambiando un patrón de acumulación capitalista mundial, fundamentalmente pensando en los pueblos de América Latina. Estamos a punto de finalizar este programa. Nos quedan solo unos minutos, pero quiero dejar planteado los desafíos y lo que significa para América Latina estos nuevos proyectos, estos nuevos retos. Vamos primero para darle paso a este tema de América Latina con la reflexión de nuestros invitados, con lo que decían los protagonistas, los presidentes latinoamericanos. El principal reto de América Latina es garantizar la igualdad de derechos y beneficios a todos sus ciudadanos. También debe garantizar el buen uso y rendimiento de sus recursos naturales. Tanto América Latina como el Caribe poseen diversidad de suelos, recursos hídricos y una amplia gama de especies biológicas. En materia financiera, la consolidación del Banco del Sur fortalecerá la integración y podrá financiar proyectos para reducir asimetrías y promover la distribución equitativa de las inversiones. Asimismo, América Latina y el Caribe debe garantizar la continuidad y expansión de los acuerdos de complementariedad y cooperación económica, impulsando la generación de productos y servicios.